Están predominando las altas presiones para este próximo viernes, temprano 19 centígrados, la máxima en 33 por la tarde, con un cielo totalmente espejado, esa será la tendencia que prevalece por la noche con 26 centígrados. Los detalles un poquito más adelante, sean todos bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarlos y platicar precisamente del reporte meteorológico al momento. Se registran 28 centígrados, esto en el sur de la ciudad, y vamos a platicar de cómo predominan las altas presiones en puntos del noreste. Estoy hablando de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, donde las condiciones de un cielo despejado, un ambiente cálido o caluroso y sin condiciones de lluvia, estarán predominando para los próximos días. Sin embargo, hablando de condiciones a nivel nacional, interactúan zonas de precipitación en puntos del occidente, hablamos de lluvias moderadas también hacia puntos del sur, pero intensas en puntos del sureste, esto ocasionado por una onda tropical. Este es el panorama de ámbito nacional, sin embargo, como ya lo anticipaba, continúa el cielo despejado para el noreste y para ser precisos, en Monterrey, durante esta noche, desciende y se mantiene la temperatura en los 25 centígrados. Con un cielo despejado, descartamos por completo las precipitaciones y ¿qué se espera para este próximo viernes? Ya estamos arrancando el fin de semana y las condiciones serán prácticamente similares al día de hoy. Despejado, un ambiente muy seco, temprano, 19 centígrados, la máxima por la tarde alcanza hasta los 33. Como ya lo anticipaba, no se esperan condiciones de lluvia, prácticamente están descartadas. Tenemos un 0% en probabilidad de precipitación y por la noche, 26 centígrados, despejado, ambiente sumamente agradable. Las condiciones para los próximos días, como ya lo anticipaba, continúan siendo de altas presiones que predominan en la atmósfera. La temperatura mínima para este próximo sábado, 19 centígrados, la máxima alcanza hasta los 32. Soleados, sin precipitación y así las temperaturas gradualmente van en incremento. Estamos hablando de 21 hasta 23 centígrados en los valores mínimos temprano para el próximo domingo, lunes y martes. Las máximas 34 para este próximo domingo, lunes y martes con máximas de 35, pero domina un soleado sin precipitación. Pero vemos un panorama favorable para este próximo miércoles, donde la temperatura se mantiene en 24 centígrados valor mínimo. La máxima alcanza los 32, pero como ya lo anticipaba, panorama favorable por la probabilidad de precipitación que incrementa un 50%. Estamos hablando de un cielo nublado, probabilidad de chubascos o tormentas eléctricas. Sin embargo, se hay que puntualizar que falta mucho para que se cumpla este pronóstico precisamente cinco días. Así que hay que estar actualizados y ver cómo interactúan estas zonas de precipitación en los próximos días. Las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León para mañana temprano, desde los 18 a 19 centígrados, 14 para puntos de Santiago, 11 para puntos de Galeana. Y las temperaturas máximas, 32 hasta 35 centígrados, siendo puntos calurosos los del norte, hacia Anáhuac, Bustamante, con 34, 35 en los valores máximos. Y en Galeana, la máxima será de 26. Predomina un cielo totalmente despejado. Cortamos las precipitaciones, así que continuamos con esta tendencia de un ambiente cálido o caluroso y, por supuesto, seco. Así que, por favor, hidrátese muy bien. Es la información hasta el momento. Pausa comercial. Regresamos con más aquí en Telediario. Regresamos con más aquí en Telediario. Regresamos con más aquí en Telediario.